Yo este premio no lo quiero para absolutamente nada. He sacado un 9,28, creo que he sacado la nota más alta. ¿De qué me sirve? No lo sé, no sé quién ha decidido que yo aquí soy la mejor de la promoción. Supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. Para mí... Lo primero, he hecho una carrera porque adoro audiovisuales, adoro el cine. Creo que la gente debería ver más cine, pero tenemos que tener claro que se tiene que hacer cine político y se tiene que hacer cine políticamente, ¿vale? Pero políticamente de verdad. ¿Sabéis por qué? Porque a mí yo ya estoy harta de que esto se valore con notas, con votos, con títulos, con dinero. Estoy harta de la titulitis. Para mí, la Complutense es increíble. La Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad. Y mis profesores, los profesores que de verdad están enseñando a los alumnos y están en clase con nosotros, ¿vale? Porque sí, o sea, yo soy la mejor de mi promoción, vale, no estoy de acuerdo. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros? Señor Ayuso, yo creo que no, yo creo que no, ¿vale? Hoy es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad. Y a la Complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser Complutense. Y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Y yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Estas ciencias de la información, no de la desinformación. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta, ¿vale? Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Y gracias a mis profesores y a mis compañeros que han sacado una notaza y se la han currado. Pero no solo a ellos, sino a todos los que han conseguido un título. Y a los que no tan bien, chicos, porque el conocimiento no es esto. El conocimiento es tener criterio. Y yo le doy gracias a mi madre, que está ahí, porque me ha dado criterio. Y ella es ilustre porque yo no he tenido una figura paterna. Porque los padres, bueno, en fin. Hay de todo, chicos. Hay de todos. Yo no he tenido suerte y no pasa nada porque tengo la mejor madre del mundo que me ha enseñado a tener criterio. Y está ahí sentada grabándome para ver qué va a ser de mi futuro después de esto. Pero bueno, yo estoy feliz, chicos. Enhorabuena, mis compañeros. Enhorabuena a todos, chicos. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.